No, al final contenta porque pude convertir un gol, pero lo más importante era sumar, era nuestro primer partido en casa, también veníamos de un momento difícil porque estuvimos a punto de entrar en la fiesta grande del torneo anterior y no se nos pudo dar, entonces creo que iniciar así era muy importante para el equipo. Y bueno, y nada, gracias a Dios pude hacerlo yo, pero cualquiera que lo hubiese hecho hubiese estado súper bien porque necesitábamos ganar. Creo que el primer partido que jugamos con América, que jugamos en casa, que íbamos perdiendo 2-0 y bueno, y en el entretiempo el propio MetaLas Argentinas que estábamos afuera, que habíamos venido un poco tarde y creo que el recibimiento de todo el público, de la gente fue muy bonito y me quedó con ese gusto. No, es súper bonito, al final tenés gente de tu mismo país, te sentís muy incómoda, a ver, también con el equipo nos sentimos muy bien todos, pero tenés gente de tu mismo país, es un plus y está buenísimo. Súper bien en la vivo, molestando, bueno, a ver, todas tienen carácteres diferentes, molesto a algunas, no a todas, pero a mí siempre me gusta estar haciendo algún chiste o diciéndole cosas, o veis pichándolas para que se enoje o cualquier cosa.